Ya sabe que le estás tomando video y ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer porque sabe que le estás tomando video. ¿Es verdad, mamá? No te vas a ricar. ¿Qué te vas a hacer? You're a silly monkey. ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Mamá! 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 Ahorita está haciendo así. Y los está...